Norma Vidal, Vice Ministra de Prestaciones Sociales del MIDIS. Señora Vidal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes. ¿A cuántas personas han podido atender a través del programa CUNAMAS? Mira, desde que se creó CUNAMAS ya tenemos más de 300.000 niños que han pasado por el servicio. 300.000 niños que han sido atendidos con servicios de calidad, con servicios que han desarrollado sus habilidades, que nos permiten que estos niños tengan un futuro mejor. ¿En qué consiste la ayuda? CUNAMAS consiste en un servicio que busca desarrollar el máximo potencial de los niños en esta etapa que va de los cero a los tres años, buscando que desarrollen su tema emocional, cognitivo, físico, nutricional al máximo potencial posible. Y para esto desarrollamos dos tipos de servicios. Un tipo de servicio que es el de cuidado diurno, que es cuando tenemos centros donde el niño va y está un número de horas al cuidado, pero sobre todo desarrollando sus capacidades. Y además el servicio de acompañamiento de familias, que es un nuevo servicio que incorporó CUNAMAS. ¿Acompañamiento de familias que va a los padres? ¿Cómo son? Nuestro personal va a las casas. Y por eso los acompaña periódicamente, ingresa al hogar, pero para darles indicaciones, recomendaciones, para que aprendan en pareja, papá y mamá, cómo deben cuidar mejor a su hijo, qué actividades desarrollar en ellos para cuidarlos mejor. ¿Y eso ha dado sus resultados? Ha dado resultados. Mira, todos los programas del MIS, incluyendo CUNAMAS, pasan por un proceso de evaluación permanente. Una evaluación de impacto, pero además evaluaciones permanentes del proceso y de ver qué pasa con los niños que están dentro del servicio. Entonces evaluamos cómo va su crecimiento, cómo está dándose todo su desarrollo en cada uno de los meses, así como cualquiera de nuestros niños va a ser controlado, pasa por el control de salud, de crecimiento. Estos niños también pasan por todos estos controles y además trabajamos de una manera muy articulada con el sector salud que permite que asistan al CRED, que es el control de crecimiento y desarrollo. ¿Cuántos centros tiene CUNAMAS? Tenemos a nivel nacional más de 25.000 centros que están en diferentes modalidades. Unos centros están en hogares, son los hogares que además asumimos del anterior programa Gogoasi, del cual tuvimos muchos aprendizajes. Esos centros funcionaban dentro de los hogares, pero lo que hemos hecho ahorita como programa es migrarlos a dos tipos de modalidades. Locales que la propia comunidad, los municipios, los gobiernos regionales han entregado al programa para que sean atendidos ahí los niños con mejores características. Y centros que han sido construidos por el propio programa. Estamos en el proceso de inaugurar más de 89 centros a nivel nacional. ¿Este año? Entre el año pasado y este estamos inaugurando más de 89 centros que guardan un concepto nuevo de atención para estos sectores que tiene que ver con cada una de las etapas y las edades del niño. Ahí supongo que cuentarán con personal capacitado. Así es, tenemos personal propio del programa y personal que son las madres cuidadoras que además reciben capacitación permanente. Ellas son voluntarias, tienen la modalidad voluntariado, pero sí reciben una capacitación muy puntual, muy permanente en cada uno de los aspectos. Sí, porque se trata de cuidado de bebés. Así es. Es un tema tan delicado y hemos visto, ustedes saben, de las cosas que ocurrían a veces en el pasado, descuidos y además se trata de bebés. Además, ¿se da también alimentación? También se les da servicio de alimentación. Durante el tiempo que permanecen ellos en el cuidado diurno, reciben una alimentación que es apropiada a la edad que ellos están. Tenemos nutricionistas que están cuidando permanentemente cómo esta alimentación llega a ellos, cómo es la apropiada y cómo, sobre todo, si encontramos algún problema en el crecimiento de ellos, podemos derivarlos al sector salud. Creo que esa es la parte más importante, que estamos muy pendientes de que el crecimiento del niño se esté dando como está esperado. ¿Y cuál es la diferencia entre el Cula Mas y lo que se dice en los Guabawasi? Mira, como te decía, en Guabawasi había un gran avance y hemos recogido todos los aprendizajes del programa en términos del cuidado del niño, pero hemos pasado del tema del cuidado a desarrollar el máximo potencial del niño en los aspectos, como te decía, cognitivo, nutricional, del desarrollo físico. Entonces, esto involucra que no solamente estés con el niño cuidado durante las horas que la mamá está afuera trabajando, sino que además estés cuidando que cada una de sus etapas de desarrollo se dé en el momento adecuado. Y para eso, trabajamos mucho todos los temas de que, por ejemplo, los ambientes en los locales de cuidado diurno sean apropiados para los niños. Tiene que ser. En estos centros que te comentaba, se ha hecho una nueva distribución de estos ambientes. Entonces, tenemos a los más chiquitos, que son los que todavía están en las cunas, luego pasamos a la parte de los gateadores, de los caminantes y de los exploradores, como los hemos llamado. Entonces, eso permite que el ambiente y los materiales con los que juegan los niños, con los que interactúan, sean los adecuados a cada una de las edades. O sea, atienden a los pequeños y también ayudan a sus padres. Yo sé que ser padre y madre no es difícil. A nadie le han enseñado a ser padre y madre, ¿no? En realidad es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Pero cuando se trata de familias pobres, es aún más difícil. Es aún más complejo. Y se han visto casos de la violencia, que a veces, yo me supongo que en un momento de crisis y de desesperación, la pareja que le pega, la pareja que lo abandona, no hay plata, y se la agarran con los niños. Me he visto pequeños violentados. Acá yo supongo que conversarán con las madres. No sé, me supongo una forma de aprendizaje, de orientación, ¿no? Y por eso justamente surge, como parte cuna más, el servicio de acompañamiento familiar. El servicio de acompañamiento familiar, teniendo en cuenta que son los niñitos más chiquitos los que todavía no deben asistir al nido, porque están entre los tres años, son vitales, son vitales. En esos años logras todos los máximos desarrollos. Según todos los estudios, tienes los mayores desarrollos físicos, pero también emocionales. Entonces, por ejemplo, el tema del apego es fundamental. El tema de que el padre y la madre desarrollen protección con los niños, que ese vínculo se dé de una manera muy fuerte. ¿Y cómo hacen cuando la madre tiene que dar de lactar? Bueno, la recomendación en primer lugar es que dé de lactar, ¿no? Que los primeros seis meses sea lactancia exclusiva. Y eso se consigue con un compromiso muy grande de la madre, porque es la madre que tiene que permanecer con el niño todo ese tiempo a disponibilidad completa. ¿Cuántas horas están los pequeños en los centros? Tenemos a los niños en todo el horario normal que están en una cuna. Entonces, llegan a las ocho de la mañana, más o menos, en las cinco tardes están yendo. Pero lo que funcionaría es una cuna regular. Pero yo creo que es importante enfatizar también el servicio de acompañamiento familiar. Cuando las mamás, en estructuras rurales, no se van con el niñito a dejarlo, si no vamos a la familia a darles esas prácticas adecuadas. Creo que eso es sumamente importante de enfatizar. Bueno, ¿y nos ha traído aquí unos productos? Les hemos traído algunos de los materiales que los niños usan cada día, ¿no? Entonces, tienen disponibilidad instrumentos musicales, algunos materiales como estos que les enseñan al niñito a cepillarse los dientes, materiales como cuentos. Todo eso que esperamos que todo niño de nuestro país tenga. Yo creo que eso es lo importante, que CUNAMAS lo que ha buscado es darle a cualquier niño donde esté, en cualquier departamento, en cualquier centro poblado, en comunidades nativas, una atención especializada y de la mejor calidad que explote al máximo su desarrollo y que en esos primeros años de vida aseguremos su futuro. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias a la viceministra de Desarrollo, viceministra exactamente... De Prestaciones Sociales. De Prestaciones Sociales, por haber estado aquí en RPP. Al finalizar el gobierno, ¿cuántos centros de CUNAMAS piensan tener? Pensamos, en primer lugar, terminar esos 89 que teníamos previstos, pero estamos pidiendo a los gobiernos locales y regionales que nos den locales, que nosotros implementamos y los ponemos a disposición de la comunidad y en donde ponemos nosotros la capacitación y el mantenimiento. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Viceministra, por haber estado aquí en la Central de Informaciones. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero nosotros regresamos con más noticias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.